Subo a las arte, vi que maravilla, ven una y castola, entrena esta cuadrilla, abastenso permanencia al año siguiente, comienza el dominio en la preferente. Apoyan los males, tu grupo de amigos o profesionales, de amurrias, transares y no sois mi tipo, de nada chaval, os presento a mi equipo. Empiezo por la portería, Endika y su sangre tan fría, paradas que tantísimos puntos suman, somos felinos, quien fuma el puma, y un servidor se presenta, con su cerveza de quinto, Urgatti el Barça parenta, aquí también hay un pinto y miento, si no digo crecimiento, sobre el que está construido el equipo, es esta defensa con la que lo flipo, te quita hasta el lipo este muro de cemento, perdo, mil balones va a robar, con la delicadeza de un albano a grossobar, nuestra banda derecha ha quedado vacía, con su socio Berraste ha abierto una carnicería, y si algún día, amenaza la tierra un meteorito, sepa que calvo lo despeja del solito, otro tema distinto es para donde lo mande, tremendo cabezón, corazón aún más grande, y Juan, de bromas espontáneas, haciendo más recortes que Rajoy pero en el área, veja por la izquierda calidad desde que nace, sabes que a recorte te va a hacer y te lo hace, bendica, si la tercera echa pa' atrás, Urgatti vendrás a jugar con los muchachos, sobre este compás, te muestro la clase, allí juegan más, pero no son tan borrachos, Urgatti es no rendirte, no detenerte, la mala suerte se cebó con Sabi y San Vicente, pa' volver más fuerte, como Luby por su banda, no sé si estudia en Arcaute o en Aguirre Landa, y te mueve tu rodilla como solo tú la mueves, entrenado en Alicante pa' salir todos los jueves, hermosilla maravilla, enseñado en nuevo tu clase, ve elegante como Pirlo, no sabe fallar un paseí, y animar mientras tanto, flipar con la magia del centro del campo, yo en el tractor, el cerebro, el motor, haciendo mejor hasta el que espera en el banco, Turi en la sala, fiesta asegurada, la pega y la clava, lo celebra Sabi, más lo celebran los bares de Kuchi, tendrían que hacerle una estatua dorada, es Furumi Kapi, dirige la orquesta, da igual la jugada, Lucas la protesta, burkiza va en moto, parece una vespa, lo cierres los ojos pa' darle de testa, ría Ñova a mil, cada falta un misil, convierte el vestuario en carnaval de Brasil, y donde está Sier, que queremos ver, los huevos que Iturritsa le va a poner, yo soy el mosquito en la banda un puñal, solo mete gol cuando le pega mal, de día maicinho la finta al sisa, de noche cambia a Miquelito, bang bang, Barros el rifle, la perla del sani, nuestro revulsivo es Walter Pandiani, es Tramiana en las cenas, a veces se pasa, fácil solución, multita y pa' casa.